En este vídeo te voy a enseñar a cómo configurar el router SATRA modelo SA-AP300A en modo repetidor desde el teléfono móvil. Antes de continuar con este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Lo primero que vamos a hacer es encender nuestro router. Ahora en nuestro teléfono móvil vamos a tener que dirigirnos a las conexiones wifi disponibles. Ahora vamos a ubicar la red de nuestro router, la cual se encuentra con el nombre de SA-AP300A. Presionamos sobre ella y colocamos la contraseña, la cual por defecto es del 1 al 8. Le damos en conectar y como podemos ver ya se ha conectado. Ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro navegador preferido, en el cual vamos a colocar la dirección IP de nuestro router. Para conocer cuál es la dirección IP de nuestro router, lo tenemos que voltear y en la parte de abajo nos indica la dirección IP. En este caso la de mi router es 192.168.1.1 Nos dirigimos a la barra de direcciones y colocamos la dirección IP. Le damos en buscar y automáticamente se nos abre esta ventana. Aquí en el nombre de usuario le vamos a colocar admin. Y en la contraseña también le vamos a colocar admin. Todo con minúsculas. Le damos en acceder. En esta ventana vamos a elegir esta primera opción. Ahora vamos a seleccionar el modo repetidor. Una vez que ya lo hemos seleccionado, nos vamos a dirigir a la parte inferior y vamos a presionar en esta opción que dice Sci Survey. Presionamos. Y como vemos aquí nos aparecen todas las redes Wi-Fi que se encuentran disponibles. Aquí vamos a tener que seleccionar la red a la que nos queremos conectar para repetir su señal. En este caso yo me voy a conectar a esta red que dice Wi-Fi 0.8. La selecciono. Y ahora me voy a dirigir a la parte superior en este apartado. Aquí como vemos tenemos el nombre de la red Wi-Fi a la que nos vamos a conectar. Y en este recuadro que está en blanco vamos a colocar la contraseña de la red a la que nos vamos a conectar. Ahora nos dirigimos a la parte superior y aquí en este apartado vamos a colocar un nombre a nuestra nueva red Wi-Fi. También le colocamos una contraseña. Y ahora nos dirigimos a la parte inferior y le damos en esta opción que dice Sci Apply. Presionamos. Y de esta manera se están aplicando todos los cambios. Ahora vamos a ingresar a las redes disponibles. Y como vemos aquí tenemos la nueva red Wi-Fi que hemos creado. La presionamos e ingresamos la contraseña. Le damos en conectar. Y de esta manera ya nos hemos conectado a la red repetida. Ahora en mi navegador voy a realizar una búsqueda. Y como vemos si tenemos acceso a internet. De esta manera hemos configurado nuestro router Satra en modo repetidor desde nuestro teléfono móvil. Si te gustó el video te invito a que le des me gusta. A que te suscribas a mi canal. Y actives la campanita de notificaciones. Nosotros nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.